Les voy a presentar ahora una historia de vida, una persona que a lo largo de los últimos 40 años ha estado trabajando con su cámara fotográfica, todavía lo hace, Osvaldo Dubini, un hombre de la gráfica que ha trabajado en la editorial Abril, en la editorial Perfil, y que nosotros aquí lo vamos a presentar de alguna manera como el descubridor de grandes estrellas de la Argentina. Las conoció cuando eran jóvenes, cuando tenían pocos años, 17, 18 años, y ahora son realmente famosas. Estamos hablando, por ejemplo, de Graciel Alfano, Tete Custarot, Silvia Pérez, Nanín Timoico, Mónica Gonzaga, y le ha sacado también las primeras fotos, ya eran algo famosas, pero le sacó fotos que seguramente impulsaron su carrera, a Susana Jiménez, a Moria Kazán. Bueno, no quiero hablar más y quiero escucharlo un poquito a él, Osvaldo Dubini, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, yo te hice aquí la presentación y quiero contar que vos en la década del 70, los primeros años justamente del 70, trabajabas en la revista Siete Días y recorrías las playas, la ciudad, en búsqueda de las chicas para el concurso, Mil Siete Días. Claro, en la década del 70 se implementó el concurso Mil Siete Días, y en la época de verano, desde allá, teníamos que hacer la temporada recorriendo las playas, en busca de chicas desconocidas para que participen en el concurso de Mil Siete Días. ¿Y allí salieron estas que estuve nombrando? Claro, y ahí es donde, porque ese concurso fue muy importante y que se niveló casi como Miss Argentina, tuvo mucha repercusión. Y ahí es donde la primera que encuentro es Teté Custaró. Ajá. Teté Custaró recorriendo un boliche que se llamaba IEI en la época de que se hacía todo en la Avenida Constitución, además de Plata. Bueno, Teté en el principio no quiso aceptar, pero después se dio cuenta que con mi insistencia, tanto le insistí, que aceptó. Ya ella había sido reina de la manzana y reina del periodismo. Y Graciela Alfano también, ¿no? Y Graciela Alfano, también recorriendo las playas, porque a Teté la vi de noche en un boliche. Y Graciela Alfano no, a Graciela Alfano la vi en vivo y en directo con 17 años entrando al agua. A ver, ¿cómo fue ese día? ¿Qué fue? ¿La mañana? ¿La tarde? Bueno, yo fue en esa época, estaba en Punta Mogote, cuando era un poco desierto Punta Mogote. Sí. Y yo estaba con un redactor que me acompañaba y en un momento no había tanta gente al agua y veo que entra una chica al agua con un hermoso cuerpo, que la vemos entrar al agua y yo le digo al redactor, yo digo, mira, si esta que está entrando está tan buena de frente, como así de espalda, la ponemos en el concurso. Y entonces resulta que sale del agua ella muy coqueta, sale con su... ya de 17 años siempre fue muy coqueta, muy baracha, ¿no? Sí. Y estaba con el novio. Y ustedes se acercaron. Estaba con el novio y la madre. Y entonces ahí le propusimos hacer este... que intervenga en el concurso y... pero más que nada yo tenía que convencer a la madre, porque el concurso era con 18 años. Y ella tenía todavía... y dice, no, yo todavía no, tengo 17, todavía no los cumplí. Bueno, pero yo como vi que era un personaje tan, tan interesante, le hice entrar en el concurso, convencí a la madre y bueno, y ahí hicimos las primeras fotos porque se hacían durante la semana ocho chicas y esas ocho chicas pasaban a una final. Estábamos viendo justamente algunas imágenes allí, las fotografías de Graciela Alfano, una muñeca realmente en aquella época. Sigue siendo, por supuesto, muy bonita ahora, ya con sus años. ¿Cómo te dabas cuenta vos cuál chica iba a tener futuro, iba a andar bien? También estamos hablando de modelos top, o chicas que fueron después vedette, ahora ya señora. ¿Cómo te dabas cuenta? Tengo la alegría de haber encontrado dos chicas que... una, Tete Custaró, que son dos, se puede decir, distintas en su profesión. Una era la gran Manekei y la otra la gran vedette. Y las dos hicieron una carrera extraordinaria e importante y en ese momento, bueno, cuando iba seleccionando, no en el caso de Tete ni de ella, sino que en general trataba de que físicamente que tengan unas líneas que estén acordos como para poder competir en el concurso en 17 días. O sea que ahí no se presentaban y se anotaban. ¿Y las elegían ustedes? Las teníamos que elegir nosotros, ocho, por cada semana, y enero y febrero salían publicadas todas las semanas, hasta después iba a una final. Y bueno, en la final, Tete Custaró fue la primera en mis 7 días y después vino una más y me parece que después gracias al fano. Ahora, qué ojo, Osvaldo, porque, te insisto, ¿cómo hacías para ver que una, que la otra? Porque, no sé, tal vez ibas acompañado de alguien que le gustaban todas. No, 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 yo iba acompañado de alguien que me decía, mirá, mirá esa, yo digo, no, 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 mirá. No miremos con ojo a nivel personal, yo digo, porque te puede gustar una chica, pero ya que estamos en la playa, que la podés ver bien, tenés que fijarte. Si esa que me estás diciendo vos, y quién sabe no tienen piernas muy interesantes, o tiene cadera alta, o tiene cadera baja, o sea que estábamos tratando de encontrar personajes de las chicas que estén acorde para un concurso. Date cuenta que yo no tenía posibilidad de, después de elegirla, tenía que mandar toda la semana, ocho. Iba, las fotografiaba y las tenía que mandar y le publicaban las que yo mandaba. Entonces yo no podía hacer una gran selección después. Tenían que ser todo lo que yo mandaba, tenían que ser chicas que estén preparadas como para una final. Y le sacaste fotos también, las primeras, de las primeras, ya eran conocidas ellas, Susana Jiménez, Julia Kazan. No, más que nada me acuerdo de Susana Jiménez, cuando yo estaba en la editorial, estaba en Siete Días, las primeras tapas de Siete Días, bueno, una de las tapas de las primeras fotos estaba ella, cuando recién, ya era conocida, pero todavía no había este... Sí, con esa melena, allí vemos. Sí, esa, bueno, ahí está, esa es la foto. Sí, no, si fuimos consiguiendo todas las tapas, así que... No se puede ver entera donde se ve el cuerpo. Y ahora en algún momento la vamos a ver entera. Esa es una foto que me acuerdo que hasta salió en una fotografía, salió en un reportaje de una revista fotográfica y la elogiaron mucho por... O sea que a mí me gustó, en esa época me gustó. No, no, sí, a nosotros también nos gustó, sí. No, me gustaba porque, bueno, ahí yo siempre haciendo bromas con uno al otro. Está bien, está bien. Esa era la época cuando... No vamos a decir nada raro, era un momento, una foto simpática. ¿Eh? Una foto simpática de la época. Este, pero esa era la etapa que yo quería conseguir. Ahora, qué lujo que estás dado, Osvaldo. ¿Te parece? Ir conociendo toda esa gente y de alguna manera para ellas también. Sí, la verdad que es un lindo recuerdo, porque yo ahora las veo que, bueno, han pasado ya como 35, 40 años. Y, bueno, me alegra mucho de haber, las veo ahora y de haber convivido con ellas en la parte periodística. Mirá, tenemos la fotografía de Teté Custarot allí en una de las tapas. ¿Querés saber qué dice ella, qué dice Teté Custarot? Bueno, me encantaría. Vamos a escucharla. Teté, ¿qué me podés decir de Osvaldo Dubini? Bueno, Osvaldo Dubini es una pieza fundamental en mi vida, porque yo estaba en Mar del Plata, estaba terminando la carrera de periodismo ya en la Universidad de La Plata y me fui un fin de semana. Y ese fin de semana estaban buscando por primera vez mis siete días. Y fui a bailar a un boliche de constitución con mi hermana, con Diana, y de golpe se me acerca un hombre y me dice, mirá, yo soy fulano de tal, soy de una revista que se llama Siete Días, que va a ser un... todavía no era conocido en ese momento. Pero, bueno, me inspiró confianza y mi hermana que insistió, me dijo, dale, anotate, qué sé yo. Bueno, fue bárbaro, porque realmente él me dijo, mirá, ni sabía que me llamaba, me dijo, mirá, yo te digo que te presentes porque te veo condiciones. Yo tenía 19 años en ese momento, no había hecho nada y, bueno, fue así, me presenté y salí mis siete días y ahí empezó, te diría, mi carrera con la editorial, tuve un contrato enseguida para trabajar con la revista Claudia y todo. Pero después me lo seguí encontrando, Osvaldo. Osvaldo no es un fotógrafo, es un artista. Pero no porque me haya descubierto a mí o al Alfano o a tantas otras. Él podrá decir a qué cantidad que tenía un ojo, y lo tiene, un ojo realmente fantástico. Digo, es un artista porque cuando vos trabajás con él y hay otra forma de encarar la fotografía. Y después me encanta ahora que su hijo sigue su saga, así que me lo encuentro a Marcelo siempre. Y siempre siento como una especie de agradecimiento enorme. Siempre lo menciono, siempre te menciono, Osvaldo, en los reportajes, porque realmente fantástico. Y bueno, decirte una vez más, muchas gracias, porque abriste una puerta para mí súper, pero súper, súper importante. Y me encanta que estés bien. Un beso. Chao. Bueno, allí escuchábamos lo que decía... La verdad que es una alegría después de tantos años, a ver... Porque no me vi a través de los años, o sea, no me he encontrado con ella, no me he cruzado. Así, cuando estaba trabajando en los últimos años y en los desfiles de ella, todo, pero después ya no. O sea, de que no soy, nunca fui de disparar, de disparar mucho, de... Tampoco no soy de la época del motor, o sea, que cada cuadro para mí tenía que ser sí o sí. ¿Te habrás quedado sin rollo alguna vez, tal vez? Ah, sí. Que tenía que economizar porque me había olvidado el rollo. No, pero yo no era de dispararle a las modelos, especialmente cuando le hacía la fotografía, porque en una época, en siete días, todas las semanas salían chicas desconocidas en tapa. Y me mandaban siempre al OWE a hacer fotografías para la tapa. Y había que trabajar porque son chicas que no tenían experiencia. Y tenerla frente a la cámara, había que poder ir manejándola un poco como para lograr algo interesante para una tapa. Date cuenta que en una tapa de revista es difícil que una chica por primera vez pose y salga. O sea que así fui más o menos elaborando. Bueno, y yo nombré entonces Graciela Alfano, Tete Gustarot, Mónica Gonzaga. Obviamente no conseguimos todas las tapas de las revistas. Nanín Timoico y las fotografías que veíamos de Susana Jiménez, de Moria Casan. Pero hay una otra tapa de revista, en este caso no de la editorial Abril, no de la revista Siete Días, sino de la revista Noticias, que fue, algunos dicen, algo que marcó casi toda una década. Hasta en el libro del Bicentenario, que no lo vamos a mostrar aquí porque es enorme, está esta fotografía que voy a mencionar y que en algún momento vamos a mostrar, que es la fotografía que vos le sacaste a María Julia Alzogaray, en las leñas, con ese tapado de piel, allí está la fotografía. Osvaldo, decime cómo hiciste esto, que generó tanto revuelo. Bueno, el caso del tema de María Julia, te lo voy a simplificar. Yo tenía que hacer fotos para la tapa de noticias, y como tenía muy poco tiempo en las leñas, ella me estaba esperando y estaban esperando el material en Buenos Aires, tuve media hora apenas para poder hacerle fotografías un poco en la nieve y le había conseguido el tapado de María Julia, de Graciela Borges. Estaba Graciela Borges ahí. Estaba Graciela Borges y Susana Jiménez, estaban también en las leñas. Era la época de las vacaciones de verano, ella estaba con sus hijos y Graciela Borges, estaba también pasando unos días. ¿Y Susana y Graciela Borges estaban al mismo tiempo que vos sacaste la foto o le habían prestado el tapado? No, 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 cuando nos prestó el tapado hicimos fotos en la nieve. Despacho ese material y cuando despaché ese material, que yo sabía que estaba el remiso esperando para el vuelo del avión a Buenos Aires, ahí me quedo tranquilamente charlando con María Julia. Y le digo, bueno, ahora que estamos tranquilos, tomamos un café, vamos a hacer alguna foto para nosotros. Alguna cosita más. Y entonces ella me dice, no, ¿y qué foto voy a hacer si no traje ropa? Y yo, bueno, tenemos el tapado, vamos, ¿y qué foto? Y no sé, yo le digo, porque sinceramente yo no tenía planeado nada. No es que traté de llevarla para conseguir esa fotografía. Sinceramente yo le digo, mira, vamos a hacer fotografía. Yo voy a hacer como si vos fuese Susana Jiménez o Graciela Borges. Te voy a hacer fotografía pensando que sos realmente del ambiente artístico. Y ella se prestó y habrá pensado lo mismo. No, pero sí, se prestó a un juego, a un juego fotográfico. Pero lo que pasa es que realmente cuando yo empiezo, me voy a una parte del estudio importante, ahí tranquilo, solo, en el hotel, estaba el peinador, le dije que le haga un peinado bastante juvenil, alegre, ¿no? Entonces empiezo y dice, ¿qué hago? Bueno, la siento en un sillón y ya tenía las piernas entre el tapado y siempre tuvo hermosas piernas y las tendrá todavía, me imagino. ¿Tenía solo el tapado? No, tenía el tapado y tenía una camisa. Pero, ¿qué pasaba? A mí que yo hasta ahí no podía hacer nada, porque fotográficamente yo quería ver algo que... Sí, sí, algo que interese. Entonces le digo, ¿por qué no te desabrochás un poco la camisa? Se empezó a desabrochar un poco unos botones, pero cuando yo le digo, correte un poco el tapado con los hombros, se volvía otra vez a aparecer la camisa. Yo digo, bueno, se empezó a desabrochar otros botones más y llegó un momento que al final... Sí, sí, no sé. Se desabrochó un poco, se corrió el tapado, se corrió la camisa sobre los costados y ahí entonces le digo, correte, porque yo no le disparaba fotos. Yo hablaba con ella y le trataba... Todavía no había hecho fotos de... Entonces cuando yo ya la tenía, en el momento que yo voy a disparar, justo entra Susana Jiménez y Graciela Borges. Y la ven a ella y se sorprende verla, porque lo que vio Susana Jiménez y Graciela Borges es esa foto ya, porque yo ya la tenía lista para esa foto. Habrán pensado que había estado peor. Y entonces me miraron y me dice, Duby, ¿qué estás haciendo? Yo digo, mirá, le digo a Susana, le doy la cámara, porque yo digo, le doy la cámara y le digo, mirá qué linda que está. Y bueno, Susana la vi, bárbara, dijo el otro. Bueno, yo le digo, chicas. Y la saco del lugar donde tenía que trabajar solo. Tenía que trabajar solo. Y bueno, y ahí no fueron muchas fotos, pero logro esa fotografía. ¿Qué pasa? Que esa fotografía, cuando llega a Buenos Aires, en la editorial directamente, las otras fotos la descartaron, no sé qué pasó, pero ahí largan... Y obvio, le gustaba más esta, sí. Bueno, sí, la verdad que gustaba más esta. Y yo también me sorprendí, pero yo me sorprendí después por la trascendencia del impacto que hizo la fotografía, porque a nivel político fue un revuelo. Y volviendo al tema de las primeras fotos que vos hacías en la revista Siete Días, las chicas de Mis Siete Días, ¿era difícil el trabajo, más allá de que alguno lo pueda pensar como una broma, no? Salir a buscar chicas y ir con los boliches. Me decía que lindo trabajo, me decía... Sí, pero yo pensaba que... ¿Qué te decían en tu casa? No, en mi casa sabían que... No sé si te pongo en un compromiso. No, para nada. En mi casa sabían que esa era mi profesión. Está bien. Es como... O sea, que se respetaba mi profesión, porque si yo no hacía eso, alguien tiene que hacerlo. O sea, que no, no, nunca tuve problemas en ese aspecto y siempre fui bien considerado en... Vos me preguntaste en casa, así que... Sí, 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 sí. O sea que... Bueno, y ibas acompañado, me imagino. Sí, yo iba siempre acompañado. Siempre íbamos con un redactor que también hacía un mini reportaje a las chicas que íbamos seleccionando. Sí. Y uno de esos también fue tu padre. Ajá, sí, sí. O sea que, bueno, con tu padre hemos hecho temporadas en Mar del Plata. Y tengo un lindo recuerdo de que te traje una de las fotos. No siempre fueron chicas. Ah, hay una foto con un león. Sí, bueno, yo como buen leonino... Sí, vamos a ver si la podemos mostrar en algún momento. Como buen leonino me quise sacar una foto abrazando a un león. Fueron a hacerle una entrevista a Cuttini. Sí, a Cuttini, claro, lo fuimos a hacer una entrevista a un león que... Porque Cuttini tenía a los animales sueltos. Bueno, suelto no, tenía atado un poste. Sí. Y entonces fuimos a hacerle la nota. Y bueno, como yo estaba a Cuttini y veo que Cuttini maneja y domina un poco al león, yo digo, ¿me puedo sacar una foto con el león? Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí todo bien. Yo abracé al león, pero al león no le gustó mucho, porque date cuenta en qué forma, me hizo de costado. Y bueno, entonces en un momento determinado, yo, bueno, lo abracé, me sacó la foto de tu padre. Y bueno, y entonces en ese momento... Ah, esa foto la sacó mi papá. Y sí, claro, porque él estaba ahí haciéndole la entrevista a Cuttini. Bueno, sintetizando, el león, después ya estaba medio enojado. No le gustó la foto. No le habrá gustado la foto que le preguntara a tu padre en el brazo. Recuerdo que era chico y lo mordió el león. Lo mordió el león. O sea que, bueno, y para después de eso, el león pegó un... Cuando estaba tu padre, que todavía estaba dentro, pegó un golpe y se rompió la soga. Y se soltó el león, peor todavía. ¿Y cuál era el problema? De que el león estaba en celo. Y mirá, y bueno, Cuttini tendría que habernos dicho que no se acerquen al león. Para colmo tenía una jaula con una leona, que estaba cerca. Y nosotros ahí, bueno, menos mal que la sacamos barata. Lástima el problema que tuvo tu padre. Bueno, Osvaldo... Cuando vamos al hospital, yo digo, déjame que hablo yo. Entramos y en la guardia me dice, bueno, ¿qué viene? Yo digo, déjame que le digo. Tu padre le digo, venimos, ¿qué necesita? Yo digo, venimos porque a mi amigo lo mordió un león. Bueno, ahí te das cuenta la sorpresa, porque te muerde un perro, pero que te muerde un león, ¿no? Así que, bueno, ese es el recuerdo un poco general, que no teníamos solamente modelos y no hacíamos todo tipo. He tenido en mi profesión momentos también difíciles, como fue la masacre de Seiza. Ahí teníamos que parar. O sea, el reportero gráfico no teníamos. Y como éramos fotógrafos, nosotros de tipo fotógrafo periodista, cubríamos historias también. Viajábamos, hemos viajado también por todo el mundo, recorriendo, buscando personajes, y también en toda la Argentina. O sea, era muy variado. Así que no solamente teníamos las mil siete días. Sí, conocemos porque, bueno, nosotros hacemos de todo, y después se acuerdan nada más que pasamos por Punta del Este, y por Parque Norte, pero bueno, sabemos que hacemos de todo. Bueno, Osvaldo, la verdad que un gusto haberte tenido aquí y haber mostrado estas fotografías. Gracias a vos, Pablo. Bueno, en Crónica Televisión seguimos con más información.